Hermanitas, muy buenas noches y como dice la canción, yo no soy amiga del reloj. Yo no tengo horario, pero sí tengo una disciplina. Dos videos al día, dos transmisiones al día, más que suficientes para que tú y yo compartamos, para que tú y yo estemos en contacto. Necesito una amiga tiene como finalidad eso, ser una amiga, amiga de las amigas. Pero de ese tipo de amigas que se hablan de frente, de ese tipo de amigas que se hablan con la verdad, de ese tipo de amigas en los cuales todavía hay códigos y el código más importante es la lealtad. El decirle las cosas a las personas como son, de frente y no por la espalda. Y no porque ves a alguien vulnerable, saques ventaja de la misma. Ser amigo en estos tiempos es muy difícil y menos con las redes sociales. Donde la gente se pone a funear, donde la gente se pone a denigrar y se cree con un derecho de ningunear a cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene un celular, porque tiene una tableta, ya se siente con el poder de poder lastimar, ofender o humillar a otros. Me da mucha pena ver a pobres humillando a pobres. Mucha pena. Me da hueva ver a infieles acusando a infieles. Me da pena ver amantes haciéndose las bolitas ante otras que confiesan ser amantes. Y así, me pudiera ir caso por caso. A final de cuentas, todos estamos cagados en esta vida, pero nadie lo queremos admitir. Necesito una amiga, tiene eso. En el que todos estamos cagados. Y para todos los que escriben ahí que nueva seguidora, te agradezco, pero quiero más familia que seguidores. Yo no baso mis redes sociales a seguidores. Yo los baso a familia. Y la familia es diferente. La familia se habla de frente. En la familia hay de todo, hermana. Borracho, drogadillo. De todo. No, santas, pecadoras, de todo. Por eso es una familia. Y yo creo que a través de los años se los he demostrado. Que nosotros somos familia. Ustedes son mis hermanas, yo soy su hermano. Si ustedes quieren, soy su hermana, su tía, su abuela, su madrina. Bueno, madrina en la que les voy a poner culeras, si empiezan de mentirosas. Mensaje de texto. 913-406-8659. Y cuéntame lo que te está pasando. Ay, hermanas, hermanitas. Hoy les quiero enseñar. Antes de... Bueno, vamos con el show. Y agarro esta... Este mensaje. Ah, no, ya te había marcado y no habías contestado, bonita. Lo siento mucho. Ah, sí, yo guardo récords. Sí, denle chance a las que no han hablado, hermano. Sí, no sean feas. Se les seca la papaya, por ser feitas. ¿No? Hola. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Pero con esa voz, ¿cómo lo vas a creer? Neida habla más fuerte, ¿viste? Ay, no. Hola, hola. ¡Habla fuerte! Hola, ¿me oye? No, se oye muy lejos. Parece que está en una olla. Precisamente de tamales. Quítese los audífonos. Eso es lo que no le está ayudando. De pinga. No, si no te tomes el tiempo que quieras. Mientras tanto, hermanas, ¿qué les hagan? Ahí tengo perfectamente y dame un segundo. Y quítate del Facebook. Ok, escuchen esto. Y quítate del Facebook. Esta carta salió de la ciudad de San Antonio, Texas, el 13 de septiembre. Salió de la ciudad de San Antonio, Texas. ¡Hermana, quítate del Facebook o del Tito! Ahora. Ya, ya. Ya, ok. Ahora, salió el 13 de septiembre. Hoy estamos octubre 8 y apenas la estoy recibiendo. Y viene por Priority. ¿Qué te estoy diciendo con esto, hermana? Si yo no las recibo, no las puedo procesar. Entonces, siempre les digo, tengan paciencia. El correo está de basura. Esta otra carta salió el primero de septiembre y apenas la estoy recibiendo yo. Y las dos venían al P.O. Box. Venían a la dirección correcta. Pero así pasa, hermanas. El correo te cobra de primera y te da servicio de quinta. Entonces, tengan paciencia. No se desesperen. Ahora sí, mi hermana, cuéntame. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué, Pedro, con tu Antonio? Bueno, siempre la veo. Ajá. Y me disfruto mucho sus consejos. Ay, no. Y quería contarle mi historia. Rapidito, a ver qué usted piensa. A ver qué pienso. Yo estuve casada por 13 años, ¿verdad? Con el papá de mis hijos y pues no fuimos felices ninguno de los dos. Él me fui fiel y yo le fui fiel con un ex novio que yo tenía. Ay, qué bonita familia. Por la mayoría del tiempo, lamentablemente, pues eso así pasó. Nada. Nos divorciamos, falleció y yo pues conocí a mi vida. Un hombre que es muy bueno en todos los sentidos de la palabra. No tengo quejas de él. Pero yo no sé por qué. Yo sigo a veces pensando en aquel individuo que estuve tanto tiempo, ¿verdad? Siendo el infierno a mi ex esposo. O sea, del individuo que estamos hablando es del ex novio con el que engañaste a tu marido. Sí. Papá de tus hijos. Ok. Sí. ¿De dónde eres originaria, tu hermanita? Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico. Ok. Yo soy mexicana. Sí. ¡Una mexicana! ¡Qué putas vendía! ¡Ah, no! ¡Era fruta! ¡Perdón! Ay, hermana, me sentí en confianza. No, no. A ver. No, yo estoy bien arrepentida de lo que hice. O sea, que lo hice mal. Hermana, ¿cómo puedes estar arrepentida si ya vas para repetir la historia ahora con este? No, 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 no. Yo, yo, yo a, yo a la persona, ¿verdad? Con quien yo soy infiel. Yo no le llamo ni nada. Yo no tengo aquí... No, pero ya lo traes en la mente, diablilla. Pero es que no sé por qué. Porque ya se te calentó la pepita. Es que no la pienso así. Hermana, ¿cómo no lo vas a pensar si lo estás diciendo? Y acuérdate, la parte más traicionera que tiene una mujer es la panancha. ¿Cómo le dicen ustedes? ¡La cuca! ¡La panela! Pero es que eso es lo raro, porque a mí mi esposa me... O sea, yo no tengo problemas. Nadie está diciendo que lo tengas. ¿No será que tu naturaleza te está pidiendo chorizo en vez de vallaina? ¿Cómo que eso? Pues no sé, hermana, tú dime. La que anda ahí con sus cosas eres tú. Antes comías plátano y ahora estás como papaya. No. Tú dijiste mi esposa, dije, ah, cabrón. Mi esposa. ¡Ay, Jesús! Hermana, estuvo por darme un ataque ansiolítico. ¡Mira, ves! Todas pensaron igual, dijiste mi esposa. ¡No! Dicen a Ali Vargas que también le dicen la concha. Entonces, ¿tú tienes tu marido, hombre, macho, varón, masculino? Sí. Bueno, y me hacen muy seriosos. ¡Ay, hermana! Cállese, que uno no sabe dónde se le va a torcer el rabo. Yo tengo 61 años y me da miedo a veces. Digo, ¡ay, no me vaya a convencer una pendeja! Yo estoy comiendo toto. O sea, pero hasta ahorita todavía no, hermano. Hasta ahorita no. Ok. Entonces, si tú conociste al amor de tu vida, si tú estás con el amor de tu vida, estás plena, estás completa, como dices tú, ¿dónde quedó el espacio para que este cari pelado ahora venga a tu pensamiento? No sé. No, yo... ¡Tú lo metiste! No, yo... Por eso es que yo pregunto, porque no sé. Yo la digo, no sé, yo no sé. No encuentro el porqué. ¿Y el porqué no será que tiene mejor plátano que tu marido? ¡Jamás! Ay, hermana, ¿estoy deduciendo? No, de verdad que no, no, por eso es muy pregunto. ¿No será que el que no está te lo hacía mejor que el que está, hermana? No, 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 si usted supiera. No, yo no voy a saber nada, ni quiero saber. No, de verdad, yo sé. Bueno, ya. No quiero estar como el cura con la chabelita. Y luego, no, ahora, ¿no será que con el que estás está más feo que con el que estabas? Entonces aquí la única puta eres tú, cabrana. Porque no tienes motivos para andar de cachonda, ya solo que sea tu naturaleza, mi hermanita. Mujas, de verdad, yo he tenido tres hombres en mi vida. Hermana, no se necesita ser zorra con veinte hombres. Ay, no sé. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, si algo tengo es ponerle los puntos a las i's y hablar las cosas claras. Mira lo que tú me estás diciendo, mi hermana. No hay motivo. Entonces, ¿cuál es el motivo que se te anda calentando la baballa? Es que no es calentando la baballa. Yo no digo, ay, me lo quiero tirar. No te estoy, hermana. Es una manera de decir que ya empezaste con tus... Sí, ya la mente empezó. Y es que me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. la calma. Ajá. Porque no es sexual. Eso es lo que quiero que entiendas. Yo no te... Yo dije... Yo te hice tres preguntas. Está machiludo, te lo hace mejor, está más guapo y todo contestaste que no. Entonces, ¿qué sigue? Putelía. Porque se... Mira, se necesita estar pendeja para estar pensando en alguien que ni el 20% supera el que tengo ahorita. Exacto. Ahí está, pues. Exacto. Lo que sucede que a veces el ser humano no valora lo que tiene hasta que deja de tenerlo. ¿Viste? Y eso es algo que tiene que poner en una balanza porque una vez que empieza la cabeza a traicionar la pepa hace lo que sigue, hermana. Luego después le vas a mandar un mensajito. Luego después va a salir un hola ¿cómo estás? Y ya valió madre. ¿Y qué necesidad de meterse en camisa de once varas cuando está tan a gusto con este? Sí, sí, por eso. Entonces, yo creo y no creo. Estoy segura que ya párale a tus pendejadas y regáñate a ti misma y ponen una balanza y dito ¡Pendeja! Yo estoy bien con este hombre. Hermanas, no me estén mandando regalos, no gasten dinero, cómprense un hambúrguer, cómprense una coca, no me manden, hermana. Yo con lo que lo Facebook y el TikTok me paga por los en vivos, ya está bien. Ya, no gasten. Fíjate, hermanita, piensa lo que te estoy diciendo. Haz un un análisis de tu ayer y tu hoy y ven esa balanza que en la religión o en el tiempo de las abuelas te diría es el diablo que anda haciendo sus pendejadas, ¿no? El diablo es uno. Es el enemigo el que te está queriendo sacar de tu zona de confort. No, es uno. El diablo y el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. No hay otro. Porque, mira, manita, estás plena, estás completa. ¿Por qué tiene que meterse? Porque el ser humano así es. Nunca está contento ni lleno con lo que tiene. Sí. Sí. No, mira, el domingo voy a hablar con el pastor y te vamos a poner en oración, hermano. Bueno, de hecho, vamos a orar por tu cuca para que no sea el morote. Alabaré, 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 alabaré a mi señor a las hijas de la chica a rezar. A ver esto que me haya escuchado porque no había podido decir a nadie porque a quién se lo voy a decir. Sí, y luego después ahí lo andan contando. Escucha, hermanita de mi vida. Exacto. Es eso, es eso, es ese punto en el que dices, mi vida está tan perfecta que a qué horas va a venir algo a cagarla. No, mi cielo, no, cancélalo, simple y sencillamente. Canceladito, ya. Y siempre dite, dícetelo a ti misma. No podía estar mejor que ahorita para yo venir con mi pendejada. Qué sé yo, ponte hielo en la pepita. Ay, hermana, échale agua. Mi hermana, no necesitas problemas cuando estás tan bien. Ahora, ¿cómo te aconsejaría otra amiga? Ay, hermana, una canita, no le cae mal a nadie. Una manchita al tigre, usted, aviéntese mi guerrera de mil batallas. Pero esa es la gente que es envidiosa. Esa es la gente que te quiere ver fracasar, que no te quiere ver bien, hermana. Yo quiero que seas feliz. El tiempo que te dure este cabrón, lo que te dure, o a lo mejor también este se te muere y ya llevas otro. Ay, no. Ay, Dios mío. Y ahora te van a decir la viuda alegre, hermana. Entonces, eso es lo que debes de hacer. Así te dure tres días, mi cielo, pero que sean los mejores tres días de tu vida. Amén. Porque así es, vivamos el momento mientras nos dure. Ya lo demás ya está. Amén. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 48. No, ya no estás pa' pendejadas, hermana, que le vas a enseñar al otro. Antes dije, este cabrón agarró el mugrero así. Ay, no. Aunque no te creas, tienes dos opciones, o tienes dinero como yo para que te compres uno de 24. Ay. O te aguantas. Pero mira, ahí estás bien. Dios te bendiga y ojalá esta relación sea lo más largo posible. ¿Viste? Amén. Amén. Gracias. Un placer. Gracias. Igual, bonita. Córtate bien y no andes de zorra. Ya te dije, voy a rezar por tu alma. Ay, Dios. Amén. 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 Diga, cachonda. Nomás viene al nopal cuando hay dunas. ¿Voy? Hola. Ay, chica, mamona. ¿Cómo estás, hermana? Bien, Jessica. No, sí, sí. Oye, güey, que estás cajando, vas a llorar. Quiero llorar. Ay, no. A ver, cuéntame, bonita. Ya estoy lista. Mi triste historia nos está visuando. Por Procopia Profunda del Hoyo. Adelante, mi Procopia. Es que te digo, Jessica, que a veces ya no sé si estar aquí o regresarme para mi país porque aquí la vida es muy difícil. No, hermana, aquí se viene a trabajar, no levantarse con la pepita fresca todos los días. Sí, siempre he tenido dos trabajos porque soy mamá soltera. ¿Y entonces para qué chico te está rajando? Ay, porque ya me cansé y es que siento que ya no puedo. Pues búscate un chacal que te ayude. No tengo suerte. Ay, hay otra que no tiene suerte. No. Aparte de jodida, de suertada a la hermana. Sí. ¿Y luego? Pues no sé, estoy muy frustrada. ¿A poco? Así les dice Nora, frustrada en vez de fracasada. Ay, no les digas tan feo. Ay, hermana, pues si nos vamos a hablar las cosas no las vamos a hablar con la verdad. ¿O qué quieres que te diga? Mi guerrera de mil batallas, te has caído, ahora no te vas a levantar. A ver, pues, tu historia en los Estados Unidos. Hay muchas mujeres porque yo escuché una historia que te hablara. A mí me vale madre otra, la tuya. Deja la otra. Esa ya la contaron. Cuenta la tuya. Pues sí, es que no sé si seguir o regresarme. Ay, siento que... ¿Qué sientes? Ay, sí se pone una nerviosa cuando habla contigo. Ay, pero ¿por qué? Si yo soy bien buena onda, ni la regaño, les hablo bien bonito, bien amorosa, bien cariñosa. Si ya saben cómo es el perro, para que lo cuchilean. Dijo la tía, si ya sabes que la tía es borracha y le arrimas el tequila, hermana. Bueno, y luego, te oigo tu historia. Pues sí, es muy difícil, no sé, no es una pregunta, pero... ¿Me topo con cada persona aquí en Estados Unidos? Oye, mi europea, ¿de dónde vienes tú? Francia, Alemania, Frankfurt, Italia. ¿Y en México qué? No, pues yo la verdad allá en México no sabía de sufrir. Ah, no sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar. No, yo sabía de alegrías porque a mí desde pequeña me mantuvo mi mamá, me mantuvo mi papá y otras personas muchas más. Ande, ¿no es lo mismo papito dame que chique le dijita a trabajar? Pero aún así no me ha dejado porque... Hasta que me la metí y la vida con dolor. ¡Ande! ¡Ay, debe estar Juan Gabriel revolcándose en su cuna! Ay, hermana, qué triste tu historia, en serio, estoy tan conmovida. Yo me vine de México porque me separé en el papá de mi hijo. ¡Ira, güey! Habla con la verdad. No me eches mentiras porque no me vas a soportar. A ver, dime. No, que dime ni que fuera perico. No, pues eso quiero que me regañes a veces así que me acomoden los chakras. Que yo te acomode los chakras. ¿Por qué antes de rendirte no pensaste eso antes de abrir las piernas? Hablas de no tener suerte en el amor y te has divertido más que Mickey Mouse en Disneylandia. Hermana, por favor, ya eres una señora, ya no eres una niña, ya no eres una jovencita pendeja, ya te apesta la papaya. Y eso hubiera pensado antes de traer niños al mundo. Porque, ¿qué crees? Desde el día que esas criaturas nacieron, valiste madre, ya no fuiste importante tú, tú ya pasaste a ser un tercer cero a la izquierda. Porque tu prioridad son los hijos. Sí, mi hijo tiene 14 años y sí ha sido. Y por eso aquí no he tenido hijos con nadie ni he hecho una vida porque yo ahorita estoy sola y prefiero estar sola. Ay, hermana, pero sí le han puesto crema a la galleta, no te hagas pendeja, tampoco has estado de santa todo este tiempo. Entonces, ¿para qué te hacen la pinche marca y de, ay, todas? En un momento tomamos la decisión de salir de la basura en la que estamos para mejorarnos. Todas. Y en el camino vienen los galleteros y le ponen cremita a la galleta y se van a chingar su madre, no los dejamos entrar ni a la casa. Ahí atrás del monte de la basura del Oxxo, allá afuera, a la vuelta de la Walmart, en una esquinita, patita para arriba como el cotorrito y ya está. Llega a la casa, uno se baña y no pasó nada y sigue siendo la madre de sus hijos. Sí, eso es lo que yo he hecho. Pero, con lo que te dijera, pero, ¿sabes qué es lo que sucede? Estás decepcionada de sí misma porque de acuerdo a tus chakras, a tu energía, no le encuentras sentido a tu vida. Esa es la realidad. ¿Qué vas a ir a hacer a México? ¿A valer verga? ¿A darles la razón a los que te dijeron que no la ibas a hacer? ¿A eso vas? ¿A mendigar un taco a la familia? ¿A vivir de arrimada en casa de alguien? Tú dime, ¿cuándo aquí tienes la oportunidad de hacer más cosas, nomás que estás con tus pendejadas en tu cabeza? Hermana, no. La vida no es un arcoiris. También tiene partes grises y en las grises estamos varias. Ya te está rajando. Qué poquito te duró la tos, hermana. Es que es bien difícil cuando se vienen todos los grises. ¿Pero quién dijo que era fácil? Uno cuando se viene sí piensa que es fácil. Uno cuando se viene sí piensa. Hermana, ¿cuánto tienes aquí? Seis años. Fíjate, seis años y todavía no le agarras el sabor. Sí, yo sé, pero ¿sabes? Ahorita, gracias a Dios, vivo sola, tengo un apartamento, pero tengo que rentarle a alguien más porque con la renta aquí uno no se puede, pero obviamente según yo me fijo aquí el método y ya esta vez todo se me juntó. Yo estoy en Georgia, aquí la ley es muy fea, sin papeles, sin licencia, me agarró la policía. ¿Y qué verga estás haciendo en Georgia? Ahora vete para Yoya. ¿Qué crees que nomás existe Yoya en Estados Unidos? El alquilino se fue, no me pagó la renta, todos mis ahorros se fueron. ¿Todos tus ahorros eran un mes de renta, no mames? No, pero ¿sabes cuánto me costó el ticket de la policía? Y le doy gracias a Dios porque no me arrestaron, porque he escuchado que aquí arresta 800 dólares. Ah, mira, ¿y por qué te dieron un ticket de bonita? Por la licencia. No, no, el policía no te vio y dijo, esta pendeja no tiene licencia. No seas mamona. El policía te paró porque hiciste algo mal. ¿Qué fue lo que hiciste, bonita? No, bueno, le pegué a uno. Ay, mira, ¿qué creías, que estabas en México o 20 dólares y ya me voy? La seguranza lo podía arreglar. Hermana, pero pegaste y no tienes licencia. ¿Comprende? ¿Comprende? I'm not comprende. Escúchate, le pegaste a alguien. ¿Qué querías? ¿En vez de un ticket de una placa de YouTube? ¿Un certificado del McDonald's? Hermana, la cagaste y tienes que pagar tu cagada. Aquí, en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, ¿dónde seas eso? ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno, en México también le rentas a alguien, al Rumi, y se te va sin pagar. Tienes que pagarlo tú porque la responsable eres tú aquí y en México. A ver, ¿cuál otra bonita? Pero a veces cuando se junta todo, a veces siente uno que no, que no sale de la situación. Ah, pero cuando está con madre, ¿no se acuerdan de Dios? Nomás cuando se les está llevando la chingada. No, 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 yo sí me acuerdo de Dios y por eso siento que estoy, desde que yo salí de México, yo dije, ojalá sea la mejor decisión y tú delante de mí, yo detrás de ti y hasta la fecha. ¿Y luego? ¿Dónde te volviste culo? Ahora, después del tíquete, hermana, ¿sabes a cuántas personas en este país andan sin licencias, sin papeles y no andan jodiendo como tú? Y no nomás en Georgia. Vete a la Florida donde es más racista de mierda el Estado y la gente sobrevive allá y también hay mucha gente de México en la Florida, hermana. ¡Vete a Tennessee! ¡Ahí está! ¡Dónde la cagues, la tienes que pagar! ¿Cuántos hijos tienes, bonita? Uno. ¿Y te andas ahogando, güey? No. No, estás cabrona. Y catorce años, güey, no pagas, o sea, guardería, no tienes que ver quién te cuida el pinche chamaco. ¿Verdad? Él puede cocinarse mientras la mamá anda trabajando. ¿Verdad? Catorce añitos, ya puede cortar yardas, sacar basuras, hacer un dinerito extra. ¿Verdad? Perdón, 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 discúlpame, no pensé que Junior no debería de trabajar. No, no, no. Pero tú sí tienes dos trabajos. No, no, no. Él desde chiquito se salía a tirarles la basura a los vecinos. Tenía como siete años. Entonces, hermana, ¿por qué te andas rajando? Yo sé, a veces mi mamá me dice que no, que entonces no tengo la feria puesta en Dios, pero soy un ser humano, a veces uno no puede. A ver, chula, ya que estamos hablando de Dios, ¿te acuerdas todo lo que le pasó a su hijo? Sí. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en el Calvario? ¿Cuáles fueron sus palabras? Porque me has abandonado. ¿Verdad? Y así estás tú ahorita, pedazo de pendeja. Sí, así estoy yo. ¿Dónde estás? Que no te veo. No que me ibas a proteger, no que tú adelante y yo atrás de ti. Y no te has puesto a pensar que Jesús dijo hágase Señor tu voluntad y no la mía. Y ahí las cosas cambiaron. Esa parte no la diste. Y muere su hijo y tiembla la tierra. Y lo sacó de entre los muertos como se lo prometió. Y le dio la gloria como se la prometió. pero si él que era su hijo mira la putiza que le pusieron y tú con tres cachetadas ya te quieres ir a los brazos de María. Hermana, estás jodida. Perdón por la parte bíblica que te tocaba. bonita. Bonita. está bien. No, está bien. Uno es muy muy débil, muy falto de fe. Sí, mami. Mira, ¿alguna vez te has preguntado por qué los mejores diseñadores, cineastas, estilistas, maquillistas, modistas, son gays, son homosexuales? No. ¿Por qué no lo hemos tenido fácil? Porque nadie nos da nada. Porque tenemos que sacar de donde no hay para hacer. ¿Sabes por qué? Esas grandes empresarias, esas señoras con negocio, ¿de dónde vienen? De lo mismo, de donde nadie les dio nada y tuvieron que buscársela sola e inventársela. Todos tuvimos tu momento, pero aprendimos a decir, hágase, señor, tu voluntad y no la mía. y no dejarle todas las cosas a Dios. Ya te imagino. Mira, el castigo que me mandas, ahora choqué. Dios no te mandó a chocar la pendeja, viste tú. Sí. Entonces, ¿qué estarías haciendo? Que no estás en tu color, dijo la Martina. Lo que, lo que te dolió fue que todo se me juntó. Todo, todo en esa semana, todo lo tenía que hacer, todo lo tenía que pagar. Hermana, en 48 horas juzgaron a Cristo. Decidieron por Barrabás, por un asesino, por un ladrón, en el jubileo. A las 24 horas lo estaban masacrando a latigazos. A latigazos. En 48 horas le dieron en toda su madre al Hijo de Dios y cargó su cruz hasta el final. a él a él no se le juntó, a él se lo mandaron por Amazon. ¿Y cuál fue el pecado de ese hombre? Hablar con la verdad, decirle al ser humano que se ayudaran uno con el otro, que bendicieran el pan que cada día tenían, que dieran gracias a Dios por el día. Ese era su pecado. Y mira la chinga que le dieron al pobre hombre. Y todavía dicen los cristianos de ahora que ahí viene Jesús. Jesús, Jesús dice desde el cielo ni mergas que regreso. Búsquense otro pendejo. No, ni yo regresaría otra vez a lo mismo. 48 horas y le dieron en toda su madre a los 34 años de edad. Y tú con un mocoso. Bendito sea Dios un varoncito. Porque las niñas estamos cabronas. Te andas odando, hermana, no estás cabrona. Bien cabrón. Y mira que yo como maricón aprendo de las mujeres. Tú no me enseñas nada, hermanita. Te quedas muy fría, ¿verdad? Sí. Si dejaras de preguntarte por qué y el por qué lo convirtieras en para qué, otra cosa fuera. Si dejaras de quejarte y agradecieras más, otra cosa vendría a tu vida. Pero lloran tanto el puto dinero que el pinche dinero no se queda con ustedes. Aprietan tanto el pinche mono del dólar que hasta la lengua saca y ni se queda con ustedes. Blanquita, no gaste, mami. Ay, linda. Entiende eso, mi hermano. Mientras más te quejes, peor te va a ir. Mientras más agradezcas, mejor vas a estar. Por eso quería hablar contigo porque con todas las que hablo con mis hermanas. Pero qué mejor que tu mamacita santa, qué mejor que tu... Che, madre, que no diera yo porque mi mamá me diera otra putiza para ver si me hago mejor persona ahora. Pero a veces quisiera así que me hablara, no seas pendeja, tienes que echarle ganas, ya estás allá, sí, pero todos me hablan así con compasión y entonces como que yo me caigo más. Por eso yo se quería hablar contigo porque quería que me hablaran a mí. Hermana, en vez de consultas voy a ofrecer mentadas de madre, revolcadas de Biblia. Pero es que a veces nos ayuda porque a veces uno quiere, a veces uno, yo quisiera que Dios me hablara, no, no va a ser. Dios te habla siempre pendeja, lo que pasa que no has aprendido a escucharlo. Dios siempre ha estado contigo, quien no ha estado con Dios eres tú. mira, mira vos, boluda, que yo, que leo cartas, que conozco las ciencias ocultas, la magia negra, hablo más de Dios que esas pendejadas. Cuando me has oído a mí decirle a alguien, prende esta vela, quema este incienso, vea un cementerio, ¿qué les digo, pendejas? Hínquense la orilla de la cama y humíllense ante Dios porque sin Dios no van a hacer nada, nada. Piénsalo, te puedo ofrecer una limpia, pero de bolsillo, hija de la chingada, ni dinero tienes. ¿Viste, querida? Pero dices tú y lo dices muy bien, hermano, a la gente le hablan tan bonito que hasta pendeja la vuelve. Sí. Y después me dicen a mí, qué grosera, qué pelada, pero esta grosería y esta peladencia hace bien a algunas personas. A mí me hace bien. Yo no recuerdo que a alguien en mis tiempos que le decían, te voy a poner una chinga, cabrón. Ay, hermana, con una que te dieran, no pedías otra. Pero eso era antes. Ahora los hijos demandan a los papás. Estaba viendo a los Meléndez que mataron a sus papás porque eran muy estrictos. qué bueno que el Junior y la Lupita ya no viven conmigo la hermana. No. ¡Ay, no! La vida es más bonita. Yo por eso nada más me quedé con uno. Yo por eso nada más me quedé con uno porque yo vi la responsabilidad de que es educar a un hijo y el mundo ahorita ya está bien loco. Yo, la Lupita fue un accidente. A mí mi marido me los echó en el ombligo pero esta pendeja se metió nadando. Y salió cabrona. Me dijo, mira, ñoño, ñoño, sí, yo sí quería otro hijo. Yo, pero a la Lupe yo no la estaba esperando. Y aún así con los dos salimos. No, y tengo una hermana que tiene como nueve hijos y con los nueve hermanas salió ella solita a todos sus hijos los sacó adelante. Y tengo otra que el marido le quemó la cara y con la cara quemada sacó a sus cuatro hijos adelante. No, historias tengo muchas de tantas hermanas que de estar hechas mierda han salido adelante. Ser mamá soltera es muy difícil. No. De todas las que yo he escuchado que te hablan. No. Yo me pongo a pensar y digo, yo tengo uno y si me estoy ahogando ¿cómo le harán las demás? Nada es difícil. Es más difícil estar solo como el pinche perro y no tener una razón para vivir. Hay gente que prefiere criar gatos que hijos. Hay gente que prefiere adoptar perros que niños. ¿Puedes creer eso? Hay gente que abraza árboles en vez de abrazar gente, hermano. No, si estamos para la verdura. ¿Para qué te hablo de los vegetales? Tú nomás míralo. Pinches perros miren mejor que los niños. Ven a una mascota en la calle, güey. Inmediatamente la ciudad. ¿Quién es el dueño? Hora, la multarlo. ¿Cuánta gente anda en la calle? Y nadie pregunta quiénes son sus familiares. Piensa en eso. Una mascota tiene garantizado un plato de comida y un techo. Un ser humano en la calle no tiene eso. Y no estoy en contra de las mascotas hasta que empiece con sus pendejadas. Es nomás para que vean cómo somos de pendejos como seres humanos. yo lo único que le digo a mi hijo que vea todo lo que lo que estamos sufriendo. Hermana, él no va a ver ni chingaditas madres. Al rato se le calienta el pito, se va con una vieja y te mandó a chingar tu madre. Listo, se acabó. Tu historia se terminó. ¿Cómo ves? Sí, también de eso estoy consciente. Entonces, no le digas nada. Que él vea su propia realidad. Si él quiere quedarse con la mamá y apoyar a su mamá, va a ser decisión de él, no lo que tú le digas. Porque tu mamá siempre quiso que todos sus hijos estuvieran juntos y mira dónde anda cada quien. Perdón, perdón, pero es la realidad. Y a unos nos llaman cobardes porque dejamos un país para venirnos a otro a buscar mejor fortuna. Cobardes, arriesguense como se arriesgó uno. Vénganse a la verga acá para que vean lo que cuesta el dinero. Vénganse al pinche cabacho donde el sueño americano es real. Porque una persona que tiene dos trabajos como tú, pendeja, siempre trae sueño. Ese es el verdadero sueño americano. Porque hay personas que ni duermen, hermano. Están con sueño siempre del puto cansancio que tienen. Esa es la realidad de los migrantes aquí en Estados Unidos. Y tan bonito. Ay, hermanita, ¿tú qué estás allá? Mándame unos 20 dolaritos. Mándate un dólar. Ven y chinga, hijo de la verga. ¿Por qué tú no me mandas pesos de México para acá? Acá los puedo cambiar en dólares. Yo soy la única de todos los hermanos que están fuera de la casa, se puede decir, porque todos viven juntos. ¿Qué te dije hace rato? ¿Qué quería tu mamá? A todos tus hijos juntos. Pero no era lo que tu mamá quisiera, mi amor. Cada hijo va decidiendo su destino y su ruta. ¿Qué te dije? Te voy a echar ganas, voy a tal vez a ir adelante. ¿Te queda otra opción? No. Bueno, regresarme para México. ¿A las faldas de tu mamá? No. No, sí, pues cómo no. Para que el otro pendejo diga, mira, ahí viene la pendeja fracasada. Hermana, quiero que oigas esto antes de que te vayas, porque lo quiero decir enfrente de ti. ¿Me permites? Sí. A toda esta bola de pendejos, a toda esta bola de cerebrados, a toda esta bola de antipáticos que están chingue y chingue que ya le debió de colgar a la señora, nada más enseñan que no saben ser amigos. Como la señora no les satisface su morbo, la llamada está aburrida para ustedes, para mí no. Para mí, ustedes lo oyeron, y siempre lo he dicho, nosotros somos una familia y en la familia nos hablamos fuerte y claro y nos decimos las cosas de frente. Si tú vienes aquí por morbo, píntale a la verija, porque le recuerdo que esta es mi casa y esta es mi familia y yo a mi familia no le cuelgo. Segunda y más importante, tengo 61 años para que una bola de pendejos me venga a decir a mí, juli cagados, qué es lo que debo de hacer. Toda la vida he hecho lo que he creído correcto, no lo que la gente quiere que yo haga. Hermana, a caminar porque sentada te vas a podrir. Sí, Jessica, gracias. Y si puedes. Gracias por lo que acabas de decir, porque se supone que somos una familia. No, no se supone. Nosotros somos una familia. Somos una familia. Entonces, si yo te hablo es porque somos amigas. Lo sé, mi amor. Y yo te estoy hablando, escuche a la gente o no escuche, yo estoy hablando contigo. Totalmente de acuerdo, mi amor. Y si yo necesitaba por lo menos escucharte o que me dijeras unas cuantas palabras y a la gente no le importa, pues es porque no es de la familia. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jessica. Hermana, ese niño que tienes, vale oro, no seas tonta. No le inyectes tu fracaso. No le inyectes tu miedo a la vida. No le inyectes tu inseguridad. Ya no queremos más jovencitos inseguros. Ya no queremos más jóvenes deprimidos, hermana. Queremos jóvenes que quieran trabajar, que quieran luchar, que aprendan a ganarse el dinero por ellos mismos y no por lo que sus papás les den. Eso hace falta mucho en este país y en todos los países del mundo. Tú y tu hijo juntitos. Uy, hermana. Se comen el mundo y no dudo que ese pendejito termine dándote consejos a ti. Cuídate. Gracias, Jessica. Feliz noche. Feliz noche, chula. Hola, hermanitas. Para todas las que están mandando WhatsApp acerca de sus órdenes a estas horas. Señoras, esta tienda, como todas, tiene un horario diez a cinco de la tarde. Respeten y no se pongan de groseritas. Por favor, que alguien me conteste. Hay un horario como en todo negocio. Hola. Hola, bebé. Hola. Nunca pensé que me fueras a llamar. Ah, no, pues si quieres de cuelgo a la verga ya. No, no, no. Quede en que nunca me llamó. Ay, no. Todavía estás despierta, chingaditas, madre. Ah, pues son las nueve veinte, es temprano, ¿verdad? Ay, es que, hermana, ande. Estoy trabajando. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo me estoy haciendo pendeja o qué? Ande, no. Cuéntame, muñeca. Ok, mira. No sé si por dónde empezar, pero voy a empezar por el tríncipe. Por favor, por favor, mi cielo, por el principito. Ok, yo te voy a contar que hace ocho meses, nueve meses para ser exacto, me separé del papá de mis hijos. Ah, ok. Y ahora que es enfermedad, ¿todas se andan separando, hijas de la chingada? No. ¡Ora pura separada! Llevaba quince años con él. Ay, y todas de quince, hermana, las de ayer todas tenían quince. Ahora, y luego. ¡Ay, no! ¿Y luego? Bueno, este, nuestra relación fue bonita, creo. Hermana, ¿cuándo lo hiciste, pendejo? ¿Cuándo empezaste a ponerle los cuernos? Pues sí, hermana, ¿pa' qué tanta pinche vuelta si vamos a llegar con el cacas? Ya, hablemos de la actualidad. Estoy con este pendejo y pues las cosas no me están saliendo como quiero. ¡Sémana! 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 ¡Tú te aguantas, hija de la chingada, ¿verdad? Pero ustedes creen que las otras que enviaban y si se ponen de acuerdo con ellas, pues ¿cómo les saca? ¡Ira ahorita, pendeja! ¡Traigo pañales por si te cagaste! ¿Y luego? Sí, casi me cago cuando me dijiste de otro chacán. ¿Y luego? Pues, pues no sé si va a funcionar la relación. Pues le diremos de preguntar a la esposa de ese chacal si los va a dejar ser felices. ¿No crees tú? ¿Se supone que el otro del papá de mis hijos ya se casó, está con otra persona? Preguntémosle a la esposa del chacal a ver si los va a dejar ser felices. ¿Crees tú que los dejes ser felices? ¿Se supone que se está divorciando? ¡Ay, otra pendeja! ¡Ay! 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 ¿Es en serio? ¡Hermana! Hacía años que no escuchaba eso. ¡Qué raro! ¿Qué te diré? Como unos cuarenta años que no oía yo que el hombre estaba esperando Barcía. Estás pendeja. ¡Dios! Que me quemen con leña verde por bruja. Ahora, bonita, ¿qué seguridad tienes de un cabrón que deja una familia para irse con otra? No se puede estar más pendeja que tú. Porque si al que era el padre de tus hijos le valiste tres cuartos de verga, imagínate este pendejo. ¿Cuándo van a empezar a pensar con la cabeza y no con la panocha, mujeres? ¿Quién les dijo que la vida gira alrededor de un pene, mi vida? ¿Qué chingado les está pasando hoy en día? ¿Y hoy esa mamada se está separando de la esposa? ¡Ay, Jesús! ¡Que no nos mande el regalo! ¡Hijas de la chingada! ¡Agarren ese dinero y cómprense un hat-barger para sus hijos! No, pero cuando yo lo conocí, él ya me enseñó que traía los papeles del divorcio. ¡Ay, Lupe! Te recuerdo que el papá de tus hijos te juró dar la vida por ti y te mandó a la verga. Exacto. Entonces, ahora, 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 ¿de dónde me vienes que un pendejo extraño viene a arreglarte la vida que tu puto marido no supo hacer? ¡En tres meses, pendeja! Bueno, ya la conocía de antes, pero lo volví a reencontrar hace un momento. ¡Ay, la reencontrada y rependeja! ¡Ay, hermana, en serio que con ustedes a mí me va a dar un puto diabetes! ¡Mira, ya vino hasta el chacal a hacérmela de pedo que estoy haciendo tan tarde cuando yo ya debería tener el pañal puesto y acostado en la cajita! ¡Ya, ahorita, ya, el pañal, ¿qué pedo? ¡O te andas cagada! Mi vida, oye bien esto que te voy a decir. No hay peor ciego que el que no quiere ver y tú te estás haciendo pendeja sola. Ya fracasaste dos veces. ¿Vas a la tercera? No. Vengo del futuro y allá también estabas valiendo verga. No. Y no estabas con este pendejo. No. Estaba con el otro. Entonces, hermano, deja de hacerte esas chaquetas y ser realista. Quédate solo. Sana tu herida. Mírate. Reinvéntate. Deja de poner tus esperanzas en pendejos. Acércate más a Dios. Y empieza por ahí. ¿Por qué? Porque, hermana, te lo estoy diciendo. Si la separación de tu marido sentías que se te juntaba el cielo con la tierra, no sabes lo que te viene. Te lo garantizo. No sabes la que te viene. Mira que el pinche huracán que está para la Florida es un airecito comparado a la que te viene. pero yo cumplo con advertirte. Tú sabes lo que tú quieres hacer. Es tu culo, es tu panocha, son tus hijos, es tu vida. Pero después no te quejes. ¿Su esposa nunca nos va a dar en paz? Su esposa siempre estuvo con él. Tú nunca estuviste ahí. Y para que te quedes más pendeja, él engañó a su esposa. La otra eres tú, estúpida. ¿Y dónde crees que tú vas a afincar una felicidad en la desgracia de otra? ¿Así quieres que te hable, hermana? Sí. Gracias, Jessica. Sí, Jessy, la verdad, sí. Quería escuchar. ¿Tú crees que el pendejo de tu marido es feliz con la señora que se casó porque hay que llamarle una señora? Porque es una señora, aunque te duele el culo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que él va a hacer lo que él quiere en esa vida basada en la desgracia que puso en ti y en tus hijos? Basada en las lágrimas derramadas por ti y tus hijos. Una familia sembrada de esa manera no tiene más que un fracaso garantizado. Y ahora tú le haces a otra lo que este pendejo te hizo a ti. Y la esposa actual de tu marido, la mujer de este hombre y tú no tienen la culpa. son estos dos pendejos. ¿Viste? Yo no sabía que nos engañaba a las dos. Ay, hermana. Yo no pensé eso porque yo no quería causar ese dolor a otra mujer, créeme que no. Porque yo sufrí mucho una separación cuando dejé al papá de mis hijos. ¿No te lo dije yo antes de que tú ahorita lo dijeras? Sí. ¿No fui yo la que te lo dijo? Sentía que me moría, Jessy. Ay, hermana. Te dije, se te juntaba el cielo con la tierra. Imagínate lo que te viene. Sí. ¿Y por un pinche pedacito de chorizo así? No. No, hombre. Vuelvanse lesbianas. No, no es cierto, no es cierto. No, hermana. No, 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 no. Coman riata. Muchas riata. Pero cómansela, no se queden con ella. Entonces, esa relación definitivamente está mal desde un principio, ¿verdad? Entonces, es mentira del divorcio, todo eso. ¿Todavía crees que al final del arco iris hay una olla llena de dinero? No, sí, sí. Dicen que es más no tipo de ver el cielo. Ay, ¿cómo es eso? Es verdad. No hay peor ciego al que no quiere ver. Totalmente. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que algo adentro de ti ya te lo decía, pero tú no querías verlo. Tenía esa duda. Hermana, tenía que venir el anciano, el viejito, a decirte, pendeja. Y todavía si la gente dice, ¿por qué le tienen confianza a ese hombre vestido de mujer? Porque es el ser más hombre que muchos pendejos. Conozco a los de mi clase. O sea, las culeras. Yo pensé que esa de me estoy divorciando ya estaba devaluada y ahora está de moda. hija de tu pinche culo. Ay, no. Ay, hermana. Yo pensé que era verdad. Todavía me creí como los santos reyes, yo creo. No. Y síguele, te hace otro hijo y se te apendejas. Ay, no. Ay, no queda. Pues si no te la está metiendo, es de chocolate, hermana. Ríate y escupe. Ah, porque hasta eso ni condón usan, pendejas. No, sí me estoy cuidando. ¿Usas condón? Mentirosa. No. Ojalá y te pegue una enfermedad estúpida. No. Como si la anticoceptiva previniera enfermedades. Ande. Hoy la otra pendeja, Jessica, ¿cómo te contactamos? Por la ouija. Cómprate una ouija como esta. Y así me contactas. Ahora. Ay, hermanas, ya casi llevamos medio millón de likes. Qué bárbaras, qué generosas. Eso sí me gusta más que los regalitos. Vida de mi vida. Abre los ojos y cierro las piernas. Es el mejor consejo que te puedo dar. Ok. Pero, ¿qué crees? Fui al futuro hace ratito y me di cuenta que no lo dejaste. Cuídate, te voy a estar. Te valió verga mi consejo. Ande no, pero al menos yo se lo dije. Son. Son.